Música 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 Chirimoya, etcétera, etcétera También caña de azúcar, sus derivados Maní, confitado Caña de azúcar Alitza, hermanos Muchas felicidades Para la asociación de Aparca del río Caini Y también Apumuyanguta de las subcentrales Productos, trigo, papa Compañeros de Cuchinangupaj Y Matachpaiguna, Poguruchinco En las zonas altas O en las zonas llanos Y en la zona del trópico Río Caini de Cochabamba También callan Hanín pescado, seguro en pescado Del río Caini Dos hermanos y hermanas Mangunata, Rugaigo Jaurimuneichista Todos los exquisitores Poguruchinco, puesto a puesto Jaurimuitz, productos Jaurimuitz, hermanos, y comidas típicas Comidas típicas Jaurimua, lechón Pambaco, después Variedad de espiños De quinoa, de trigo Y también Y macho, manafaltamancho, hermanos La chicha Chicha, culli, chicha Amarilla, hermanos Siempre después de comer Chaita, patamanto, mayoringo Compañeros Que es el municipio de Anzadop Entonces, hermanos y hermanas Que hay día Que hay un día importante Un día es trascendental Alito no van chispa Seguramente Sapa, Wata Huíñachispa Casoñesca y ferianchista Guatap seguramente Hasta un año Que hay buena etapa Compañeros entonces Y además Más participantes De parte de productores Amobankukai Tercera feria de producción Agroecológica, hermanos Amobankukai A ver, saca ese fresco de maíz Echale, a ver, a un punicío Ahí está Hasta un olco Ya Tres, tres Tres, tres ¿Qué va? Tres Amor, no hay rompe Chula y chula Teo No hay rompe 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 Es una región productora, entiendo que el SIPCA está apoyando los procesos productivos. Sí, SIPCA viene apoyando ya casi hace 10 años a la producción agroecológica del municipio y por eso tenemos acá un stand presentado de todo el trabajo que SIPCA viene realizando en 30 comunidades de Ansaldo. Tenemos, primeramente en la parte pecuaria, estamos incentivando la cría de peces carpa. Tenemos allá al fondo la artesanía, productos de parcelas agroecológicas, como fuese la papa, cebollas, maíces, etc. Y esta es nuestra novedad de este año, que tenemos unos jóvenes emprendedores de la comunidad de Muria que están comenzando a producir productos orgánicos para el control de plagas, enfermedades, etc. Y como aquí los tenemos, aquí tenemos por ejemplo para abono, bocachi. Esto está hecho a base de todos los productos naturales, paja, estiércol de animales, etc. También tenemos aquí los diferentes productos para el control del fungicida, por ejemplo, caldo sulfocásito, caldo bordelés, caldo visosa, biofertilizante. Todo lo que lo están promocionando envasado ya. Y nuestra novedad de este año que sería, se llama que los compañeros también han querido, que se llama, incentivar también en los productos como son el, aquí tenemos el mentolán, que es parecido al mentizán con puros productos naturales que lo han hecho. Aquí tenemos el tozalquín, que está a base de productos para, que se llama, con sus recomendaciones, para, que se llama, para la tos, para problemas respiratorios. Y este último, el paspín que están promocionados de la comunidad de Muria, los jóvenes, que es la base de manzanilla, para, que se llama, para la piel. Es para la aspa, para las rajaduras de los pies, etc. Entonces, SIPCA siempre viene promocionando esta producción agroecológica a los pequeños productores. Más que todo, nosotros trabajamos con los pequeños productores, con los grandes productores. Y esta es la muestra de todo lo que SIPCA viene realizando aquí en el municipio. ¿Qué es lo que produce más? ¿Papa, papaliza, roca? En realidad, en el municipio se produce más trigo, papa, pero aquí todo lo que ven ustedes es productos ecológicos, agroecológicos. No tienen nada de productos químicos, por eso es a base de la producción de, de que se llama, caldos minerales, caldos sulfocálsicos, para, que se llama, para prevención y control de plagas, enfermedades. Todo va a ser preventivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.